Los inyectores son válvulas electromagnéticas activadas por la computadora del automóvil. Su función principal es inyectar en cada pistón del motor combustible a alta presión que se mezcla con aire que recibe del cuerpo de aceleración. La gasolina en su paso constante por el interior del inyector deja impurezas como parafinas y olefinas que con el tiempo forman lacas de sólida consistencia que reducen el volumen de inyección, que se manifiesta con falta de potencia e inestabilidad del motor. La operación deficiente de los inyectores no causa código de falla en la computadora. Solo se puede confirmar con un analizador de gases de escape, por lo que se recomienda limpiar los inyectores cada 10.000 kilómetros como mantenimiento preventivo y rutinario que asegura una marcha suave y silenciosa, mayor potencia, economía de combustible y baja contaminación. Para Ecom, el aspecto ecológico es prioritario ya que un automóvil sin los dispositivos anticontaminantes y con los inyectores sucios o deficientes emite a la atmósfera monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Estos gases provocan irritación de ojos, problemas respiratorios, cardíacos, digestivos y pulmonares. En Ecom, fabricamos diferentes equipos para la limpieza de inyectores. El equipo profesional en aerosol contiene todos los aditamentos necesarios para casi todas las marcas de vehículos. Con este equipo, la limpieza de inyectores se puede realizar sin compresora y cuenta con un manómetro de acero inoxidable. También puede utilizarse para determinar la presión de la bomba de combustible. El equipo profesional de boya es el más funcional y completo del mercado. Contiene los aditamentos para la mayoría de las marcas de vehículos. Está diseñado con una sola tapa para evitar fugas de líquido. Con él, se diagnostica el consumo real de combustible y se puede utilizar para trasladar automóviles con problemas en la bomba de combustible. Equipo básico en aerosol. Ofrece la misma calidad y servicio que el equipo profesional a un menor costo. Con él, se puede realizar la limpieza de inyectores en la mayoría de modelos Ford, Chrysler, General Motors, Volkswagen y Nissan. Equipo básico de boya para la limpieza de inyectores en la mayoría de los modelos Ford, Chrysler, General Motors, Volkswagen y Nissan con la misma calidad y servicio que el equipo profesional a un menor costo. Equipo para medir presión de combustible. Incluye una manguera de extensión para conectar el equipo al motor. El manómetro e indicador de presión se lleva en el interior del automóvil para que se pueda monitorear la presión de combustible durante la marcha del vehículo y diagnosticar cualquier falla del sistema en forma dinámica y real. Este equipo tiene los adaptadores necesarios para la mayoría de los vehículos de inyección electrónica de combustible. En NECOM, fabricamos todos los adaptadores para la limpieza de inyectores de los automóviles actuales, europeos, asiáticos y norteamericanos, como el adaptador para el motor Vortex de General Motors y el Mercedes-Benz Compreso. Ecología en combustión, somos una empresa que marcha a la vanguardia de la innovación tecnológica para la inversión, especialmente en el parecer de una nuevactica de combustible. Además, el automóvil va a conectar el vehículo y ahorrar el vehículo y ahorrar el vehículo del vehículo y ahorrar el vehículo. Te da cuenta que es un vehículo de la industria, el vehículo de la industria.